Venga acá, mira. Mira. Buenos días, mi gente. Buenas tardeserías, ya. Tengo el papá nervioso. Ahí, mira. Él no se ve, pero ahí está papá nervioso. Yo voy a hacer que se fuera a loco. Voy a apagar el perinque. A ver si papá nervioso. A ver si papá nervioso. Cuando salga, voy a decirme el estroco. Que me 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 el estroco. Espero que se vea bien. Que se vea ahí con ella. Vamos a ir un poco más para acá. Ahí se ve bien. No creo que hay. No creo que hay. No creo que hay, se ve bien. Oye, yo estaba viendo la transmisión de aquella. de la célula. Y el avión del caballo. No creo que hay. No creo que hay. Que me el estroco. Que me el estroco. Por que hace de su cuerpo, no afuera la fila. No hay que ser fuera a loco. No hay que ser fuera a loco. No hay que ser fuera a loco. Ya se va a ver. y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? Gente, tengo aquí, hay que ser el estrocutor. Tío, si no me lo estrocutó me dio un gancho ahora. ¿Cómo te parece esa broma? Muy mal gusto. ¿Por qué? Porque creía que esta amiga ha pegado. Vamos a intentar tener esa costumbre evidente. Hacer una reacción de todas las bromas y todos los videos que nosotros hacemos para que ustedes vean que nosotros nos divertimos. Exacto. Ya ustedes saben que la pasamos súper bien. Con esa bromita fue fuerte. No sabía si darte un bujunazo o darte con la encilla. Me di tu clase de empujón. Este tipo me dio un clase de empujón. Yo me caí todavía porque voy a llegar a la pared. Esa es parte de hoy. Ustedes saben. Las bromas son así como salgan. Así que acuérdense de compartir el video mi gente. ¿Verdad que sí papi? Compártalo, compártalo. Está bueno. Te vas a reír. No papi, ya se rieron porque ya lo vieron. Ah, ya lo vieron. Sí. Compártalo, compártalo. Ayúdennos, ayúdennos a compartirlo. Exacto. Así que lo queremos. Vamos a seguir para ti. Vamos a seguir metiendo mano. . ¿Quién es la bestia? ¿Quién es yo? Yo, yo, yo. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es yo, prissä. ¿Quién es yo, prshiu? ¿Quién es yo, pr? jajajajaja